FATALITY 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 el formato digital contra el formato físico y ya vamos a leer los comentarios no sé qué opinan ustedes, pero ya tengo en línea ya tengo en línea a Carlos Avendaño Carlos, mi pana ¿Estás por allí? ¿Cómo estás Pietro? Estamos desde el otro lado ¿Listos y preparados para hablar sobre el tema, no? Claro, aquí estamos ya preparados para defender los juegos digitales con todo lo que se ve Carlos Avendaño él es el presidente y el fundador de GZero Gestor es una tienda también que vende todo tipo de juegos digitales para todas las plataformas sea para consolas, sea para PC, todo lo que es Origin, Steam Xbox Live absolutamente todo lo tiene GZero Gestor pero Carlos intentamos tenerlo todo intentamos, claro Carlos, pero tú sabes que en el megaforo del gamer venezolano en el grupo de Facebook estuve leyendo ahí también coloqué la pregunta y eso explotó qué buenos son los panas del megaforo de verdad porque esos son los también a ellos hicieron un gran aporte y bueno lo prometido es deuda dijimos que íbamos a leer algunos mensajes y los vamos a leer bueno, fíjate nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir conversando Carlos Andrés Muteler dijo creo que el formato físico tiene más ventajas si no te gusta lo terminaste o solo ya te aburres puedes cambiarlo venderlo y buscar otro Rafael Solorza nos dice apoyo mil por ciento al formato físico nada como tener algo tangible que puedes prestar vender intercambiar o hacer lo que quieras con él y Gustavo Adolfo Malavé dice el digital no se deteriora bueno ambos o sea los tres tienen un poco de razón ¿no? en este debate sí, así es no, en realidad tienen bastante razón en algunos casos porque por ejemplo cambia mucho dependiendo de la plataforma en la cual tú te desempeñes o en la cual adquieras el producto eso también es verdad tú no puedes comparar un formato para PC a uno para Play o para Xbox o sea cambia demasiado en el sentido de que además en el formato digital consigues una cantidad de ofertas y precios que nunca vas a conseguir por un formato físico eso sí es cierto aunque el físico te traiga muchas ventajas de poder almacenarlo cosa que yo digo que no es tan así porque en cierta manera cuando tú obtienes un formato digital legal 100% legal eso queda tu nombre y tú lo puedes usar aquí donde tú quieras donde accedas entonces es como lo que llamamos la tecnología en la nube por decirlo así ok bueno eso también es cierto yo siempre he tratado de defender el formato físico siempre he tratado de defenderlo porque me gusta coleccionar videojuegos pero pero también el digital tiene algo muy bueno y es que en estos días me estaba en el Playstation 4 me puse a ver cuántos juegos tenía físicos y cuántos digitales y tenía más digitales que físicos y dije wow que increíble eso no me pasó en la época de Playstation 3 ni me pasó en la época de Xbox pero yo el crecimiento del mercado digital claro el mercado digital tiene un crecimiento muy amplio que todavía no ha llegado mucho a Venezuela por bueno por cuestiones de bueno de muchas cosas sí pero que puede entrar aquí hay un mercado muy amplio en el cual se puede desarrollar el formato digital de una manera legal y de una manera que pueda acceder cualquier persona al mismo videojuego que está comprando de manera física pero puede acceder de forma digital de manera totalmente legal o sea que no tenga que pasar por 10 intermediarios del que importa del que trae etcétera que pasa muchas veces en el físico puedes acceder de esa manera en un mercado digital sin ningún problema por decirlo así legal y que puedas tenerlo de manera fácil claro sí fíjate que hay juegos que por ejemplo yo no compro en formato físico los dejé de comprar en formato físico hace mucho tiempo fíjate a mí me gustan yo soy fanático de la NBA mi simulador favorito es el NBA 2K y soy muy fanático de ese de ese format de ese videojuego y también me gusta el FIFA ¿qué sucede? yo agarro y yo no yo tengo como 4 años donde más nunca los compré en físico más nunca igual que los remaster tengo muchos remaster y jamás los compré en físico los tengo todos en digital es el único remaster que creo que tengo en físico así que sí lo compré por el amor que tenían por el juego era el de Ico y de Shadow of the Colossus pero de verdad que hay muchísimos juegos que no quiero ni siquiera tenerlos en físico y ahí está el formato digital que nos puede que nos puede apoyar en ese aspecto ¿no? hay juegos que uno bueno mira en formato digital también entras en algo que es se podría decir que es como una reventa pero es un mercado mundial de oferta y demanda el cual hace que puedes obtener un juego digital en unos precios totalmente absurdos o sea absurdos hablando del mundo claro por ejemplo vienes y vas a comprar un juego físico y un juego físico en un país normal como Estados Unidos donde vas a la tienda y lo tienen todo tú vienes y puedes comprar el juego que quieras en 60 dólares pero por ejemplo vas a comprar el digital y lo puedes conseguir por tiendas web y donde compren y venden videojuegos de manera digital y mismas compañías legalmente totalmente puedes conseguirlo hasta en 30 dólares un 50% de rebaja por cuestiones de compra y demanda por ejemplo hay mucha gente que compra videojuegos digitales para la reventa y consigue ofertas por cuestiones de moneda de cambio de moneda en la cual en un país te sale más económico entonces hace el mercado de triangulación que prácticamente el comprar y vender en un mercado internacional siempre te trae beneficio entonces a la larga siempre el digital lo vas a conseguir a un precio mucho más económico que un juego físico claro aquí lo que yo he observado a través de bueno yo tengo muchos años siendo PC gamer aunque siempre disfruté mis consolas tuve todas las consolas de Nintendo hasta la Wii luego tuve tuve un paseo flash por Playstation 3 pero en realidad siempre disfruté mucho mis consolas sobre todo jugué Red Dead Redemption que lo estás esperando y perfecto fíjate Carlos me encanta Isaac Alexander Osorio dice el digital es mucho más barato al menos en PC los juegos físicos puedes compartirlos con otra persona prestarlo venderlo al menos en consola Alexander Bustamante dice hoy en día el formato físico no te da ninguna más ventaja que el gusto de tenerlo ya cada juego sale con un mínimo un parche posteriormente un DLC actualizaciones con nuevas características lo que hace que el juego original no sirva de mucho ya que igual vas a necesitar y en la mayoría de los casos obligatoriamente conectarte a internet para descargar parte del juego ves entonces ahorita prácticamente todo lo tienes que hacer por internet compres físico digital prácticamente tienes que activar tu producto y tu producto se tiene que asociar con una cuenta eso es cierto así trabajan todas las compañías más bien en el área de PC es más estricto que en el área de consola porque en consola ellos abren un poco esa brecha por la cuestión de que puedes vender un juego de segunda mano o puedes prestar un juego en el caso de los PC aunque existen unos nuevos métodos para poder compartir videojuegos de manera por decirlo ilegal tienes por lo menos en la plataforma de Steam ellos han sido muy rigurosos aunque ahora se están expandiendo un poco y están abriendo o algo que llaman ellos los lazos familiares o lazos de amigos o grupos de amigos en el cual tú puedes venir y hacer un grupo y en ese grupo puedes compartir los juegos que tengas en tu biblioteca cosa que bueno que antes no existía por eso es que capaz mencionan eso bueno Carlos Villarroel dice en mi caso prefiero digital por la comodidad de los precios que dan las plataformas ahorita y de tenerlo donde desees desventajas no le veo a menos que vivas en Venezuela y la conexión no funcione pues las descargas son una molestia el eterno problema pero él dice que el formato que Carlos Villarroel prefiere el formato digital por la por la comodidad Mauricio Plaza dice ya un juego físico ahorita no es lo que era antes al menos que sea una edición de colección ahora son una carátula y un disco ni un manual la mayoría de los casos el cual debes instalar en una consola y luego parchearlo online las consolas actuales solo usan el disco para instalar y para verificar que tienes el juego el pro es que lo puedes intercambiar y vender pero también hay formas de hacer lo mismo en digital oye eso que dice Mauricio es súper importante porque yo veo que hay gente que dice no pero es que lo puedes cambiar y vender ¿qué? o sea en digital también hay muchísimas cosas que se cambian y se venden a unos precios uno consigue un juego en 2 dólares un juego que vale 40 y es algo así que una persona te entrega igual el CD-Key o te lo cambia o sea que también hay muchas maneras de hacer ese tipo de canjes claro hay plataformas que son más flexibles y hay plataformas que no en el caso de la PC es que hay muchas plataformas de videojuegos o sea tenemos Steam Origin Battlenet o sea Uplay o sea hay muchas y bueno en realidad tienes que saber los métodos para poder compartir no es algo tan sencillo porque no no es algo que quisieran que las compañías o sea las compañías no quieren que hagas eso claro es lo lógico pero si hay maneras puedo asegurar que si hay maneras de poder compartir videojuegos digitales este con gente que tú quieras compartirlo claro estoy conversando con Carlos Avendaño él es fundador de Geceros Store una tienda que vende todo en formato digital él es especialista en la materia porque bueno tiene ya años en el medio y sabe cómo se maneja también esto también es PC Gamer pero por los momentos vamos con un poco de música y ya regresamos con el debate y bueno vamos a continuar leyendo comentarios ya venimos no permitas que te den Game Over sigue pegado a Vicio Gamer con Jetro y continúa jugando esto es 100.7 digital FM estamos conversando sobre videojuegos son las 6 y 37 domingo 23 de octubre del 2016 estamos totalmente en vivo www.radiodigital.fm por ahí estaba Jonathan el pana Jonathan pidiendo por favor la dirección de la página www.radiodigital.fm Luciano Bartolini también está comentando por aquí y nos dice bueno un problema con los digitales por el momento es que los juegos digitales se pueden usar para hacer juegos malos y robarnos bueno tengo por ahí en línea también a Carlos Avendaño de Geceros Story estamos en el debate estamos en un debate sobre qué es mejor formato físico contra formato digital y por ahí te están escribiendo Nicolás Quintana te está escribiendo por allí también Carlos te manda saludos echando broma por allí Bella Acevedo también está en línea escuchando el debate yo tengo una comunidad de amigos bueno prácticamente ellos son quienes me han ayudado también en este en este proyecto ok son una comunidad gamers ok así que se llaman comunidad cabezona son de toda Latinoamérica ok y bueno en realidad yo les tengo mucho aprecio de ellos que cool Carlos bueno por aquí dice Freddy González para videojuegos el formato físico nunca desaparecerá por lo menos no en el futuro cercano gamer que me diga que prefiero apilar gigas en un aparato a tener una pila de cajas azules verdes blancas que podamos tocar y saber que están ahí en un rincón de nuestra habitación es un hipócrita no hay nada que pueda suplantar esa sensación que te da de tapar un juego si claro hay que instalarlo eso tiene razón claro yo siento lo mismo cuando veo mi biblioteca de Steam llena de juegos ahí claro lo que pasa es que es lo que yo siento pero no a mi me encantan también mis juegos digitales cuando tenía mis consoles utilicé y me encantaba apilarlos así que se vieran uno abajo de otro eso es indescriptible para cualquier a mi también me gusta a mi también me gusta y ver las cajas yo guardo hasta las cajas de las ediciones especiales de consolas las cajas de las consolas me gusta me gusta guardar todo ese arte que se realizó allí pero también también me pasaba con la música también me pasaba con la música y ya no la última vez que yo compré un CD creo que fue uno de Metallica y bueno te imaginarás tú cuando fue la última vez que yo compré un disco de música y yo veía mis discos y mi colección ahí sí un disco de los Beatles y verás que nunca los voy nunca los saqué de allí es prácticamente el futuro el formato físico va a llegar a un punto obviamente no va a ser pronto porque en cierta manera no hay necesidad y todavía es un mercado muy rentable pero va a llegar a un punto en que va a ser algo más que todo de puros coleccionables o sea en realidad la mayoría de las ventas más bien yo creo no lo he revisado pero estoy casi seguro que la mayoría de dinero en movimiento en base a los videojuegos viene del mercado digital sí ha tenido un crecimiento en Venezuela no es tanto pero en el resto del mundo el mercado digital es demasiado amplio es una cuestión que ni nadie se imagina la cantidad de ventas digitales que tienen los videojuegos y hablando sobre lo que mencionó el amigo de que nos venden juegos malos bueno también pasa en el formato físico claro a todos hemos caído es un juego que prácticamente lanzaban fuegos artificiales hasta el día que salió bueno y unas ventas increíbles Carlos aquí hablando de Nomad Sky Daniel Andrés dice yo quiero el físico de Nomad Sky porque en unos años era una reliquia odiada como los cartuchos de IT exacto él quiere como tener el archivo histórico del juego que fue tan malo que obtuvo tantos problemas yo creo que es un récord de evoluciones a lo mejor puede estar compitiendo con IT que también se dieron duro en esa época con las evoluciones tienen problemas legales sí problemas legales todo tipo de cosas bueno Carlos yo como reflexión final en estos momentos a estas alturas de mi vida como jugador y como también coleccionista de videojuegos tanto bueno consolas como yo no vendo mis consolas ni vendo mis videojuegos y de hecho bueno siempre en la casa bueno ese poco juego viejo ahí mi abuela me dice que eso no los quiere nadie y yo le digo me lo decía mi mamá sí sí esa época de caja vieja ahí que hacen lo que están haciendo es ocupar espacio en la habitación y no vale a mí me encanta el formato físico me encanta pero yo soy yo ahora soy extremadamente selectivo con lo que compro en formato físico por lo menos si tú me dices para diciembre que quisiera yo en formato físico de las guardian de las guardian en formato físico no me interesa battlefield no me interesa battlefield no me interesa fifa no me interesa el nba no me interesa casi ningún título te pudiera decir de las guardian y si acaso la edición especial de final fantasy y quizás por nostalgia quizás yo te iba a decir yo capaz el único juego que también te diría sí que me gustaría comprarlo físicamente y por supuesto el gear claro de aquí a que salga a pc bueno claro el gear soft el gear soft world el 4 sí porque tengo las demás ediciones tengo el xbox la edición de gear soft ok chévere porque me gusta gear soft world ok hasta allí pero yo no voy a comprarme los otros títulos en físico xbox dio un paso muy adelante con respecto a eso creo que es una batalla interna con la gente de steam porque xbox quiere junto con microsoft quiere darle una pelea interna a steam claro con su windows 10 pero carlos que puedas tener el juego tanto en tu pc como en tu xbox es algo nuevo que va a revolucionar el mercado digital también claro el mercado físico y es un tema que vas a poder comprar tu juego en tu pc y vas a poder jugarlo en tu pc y jugarlo en tu xbox con la misma cuenta de xbox live eso es algo bastante bueno increíble que hay que ver como evoluciona claro carlos pero por los momentos hemos llegado al final del programa de perdón del programa no del debate llegamos al final del debate estuvo agradable estuvo super cool se discutieron muchas cosas yo sé que bueno esto va a estar en youtube y ahí vamos a poder seguir debatiendo sobre el tema mil gracias a los chicos del megaforo del gamer venezolano que se dieron duro carlos háblanos sobre las actividades que vas a estar realizando en la expo game fest rapidito ahí coméntanos claro que nada voy a estar con mi tienda en mi tienda es una página web online en la cual buscamos la mejor manera de ofrecerle los mejores precios para todos los juegos digitales de todas las consolas y pc que se puedan conseguir en la red estamos buscando la manera de crear una plataforma en la cual ustedes puedan realizar todas sus compras de manera segura y que puedan obtenerlo al mejor precio posible que esté disponible en la web y en la expo game fest vamos a estar en el piso 2 ofreciendo este mismo este mismo trabajo o sea buscarte el mejor precio en la red pero al alcance de tu vida o sea directamente presencialmente y que puedas comprar bueno eres un fanático de shooters como counter strike que son de pc o battlefield o este cualquier call of duty o juegos comunes y silvestres como rock and league que son e-sports este también también vamos a poder ofrecer y bueno esa es la idea geceros store es el nombre de la tienda ya yo le he hecho algunas compras a carlos y de verdad que ha sido buenísimo de hecho hay gente del grupo y algunos conocidos que le han comprado a carlos y han terminado felices bueno brincando en una pata por las ofertas por lo rápido que es el servicio porque esa es la otra tu compra y no es que no espera al día siguiente que te llegue un correo y después el correo te manda una página que la página luego te manda otra que después te manda un facebook y después que sea automatizado lo más automatizado posible obviamente hay que entrar en realidad es que bueno primero esto es un proyecto naciente tenemos apenas desde junio arrancando este proyecto y bueno todavía estamos podría decir en pañales pero bueno aquí vamos con mucho entusiasmo y muchas ganas de abrir una ventana nueva a todos estos jugadores que bueno que quieran obtener su juego de manera digital legal que se quede para ti para siempre en tu PC en tu consola en tu cuenta directamente nada de cuentas prestadas ni que yo te paso por aquí y aguacemos la trampa no nada de eso ok buenísimo bueno Esteban Romero dice grandes de cero también Carlos Cartujo dice el formato digital es bueno sí pero nada mejor que un buen disco con su empaque y la buena sensación y el orgullo de haberlo obtenido Carlos mil gracias por haber participado en este debate gracias a ti Jetro por la invitación y bueno saludos a los muchachos que van a participar ahorita que vienen también por la Expo Game Fest y bueno nos vemos allá así es ya tengo aquí el próximo el invitado especial también del día de hoy y tiene un proyecto muy interesante vamos con un poco de música y ya vamos a estar conversando con el ya ánimos gracias gracias a ti